Con el lanzamiento de Escuchando, una iniciativa de Escucha Activa en la cual profesores y estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje interactuaron con el presidente de Costa Rica, el mandatario de ese país, Carlos Alvarado, continuó su gira por la provincia de Guanacaste, al noroeste de esa nación centroamericana. La visita de Alvarado a la provincia de Guanacaste se da en el marco de la celebración del 194 aniversario de la anexión del partido de Nicoya o una gran parte de esa provincia a Costa Rica. Durante su gira, el mandatario anunció la inversión de cerca de 600 mil dólares para la recuperación de la Iglesia Colonial de San Blas en la comunidad de Nicoya. Gracias a la invitación que me han hecho, he podido ver este maravilloso edificio, que es la verdad espectacular, es impresionante, es una joya lo que tenemos aquí. Vienen más de 300 millones de colones para concluir la reparación del templo de Nicoya. El jefe de Estado costarricense también tuvo tiempo para compartir con adultos mayores que viven en las zonas azules de Costa Rica, es decir, regiones donde sus habitantes de 80, 90 o 100 años gozan de factores como buena salud física y mental que los ayuda a fortalecer su condición de vida. Antes de esto, el presidente Alvarado participó en la colocación de la primera piedra de la nueva y moderna planta de concentrados de la compañía Coca-Cola, que se ubicará en Liberia, Guanacaste, en donde el jefe de Estado destacó el potencial de esa provincia. El que una empresa de la talla de Coca-Cola decida tener una inversión de 50 millones de dólares ubicada en Liberia, en lo que serán acá esas instalaciones, lanza un mensaje claro a la comunidad, al sector privado, también al gobierno, del potencial por desencadenar que tenemos en este cantón y que tenemos en esta provincia. No es cualquier región, no es en cualquier país y no es en cualquier cantón donde una empresa de la talla de Coca-Cola decide hacer, ojo la palabra que voy a utilizar, una apuesta de inversión. Recordemos que según datos oficiales, Guanacaste, una región fronteriza con Nicaragua produce casi el 40% de la electricidad de Costa Rica y es la única provincia de ese país que genera su electricidad con cinco fuentes renovables.